Decía, tenemos a dos personajes, el escritor Jorge Moch, venido directamente desde Veracruz, ganador del Premio Nacional de Cuento y cronista de lo exótico y lo terrible, y el periodista Arturo Cano, reportero estelar de la jornada, que ha estado donde nadie quería estar para contar lo que nadie quería contar. ¡Qué bien me salió la frase! ¡Qué bien me salió la frase! Ha estado donde nadie quería estar. Ya la había usado en otra presentación tuya. Arturo ha estado publicando con nosotros algunos de sus textos, los hemos convertido en libros que se regalaron, pero esta vez están agotados. Y, ¿en qué orden van a intervenir? Y el tema va a ser una combinación de la vivencia, de la ilegalidad, la desaparición forzada, la represión, etcétera, etcétera, con lo que está pasando en Veracruz. Moch viene directamente desde Veracruz para contar, y Arturo va a contar un poco sobre su experiencia como profesional de la información en este mundo. ¿Quién abre? Arturo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues, hablar de los desaparecidos es siempre muy doloroso. Cuando un familiar, un conocido, resulta asesinado en uno de los hechos de violencia que, por desgracia, han multiplicado en nuestro país desde hace 10 años que Felipe Calderón decidió lanzar su insensata e inútil guerra en contra del narcotráfico, pues, esas historias de terror que ya mucho antes desde los medios habíamos ido registrando en el país, pues, se multiplicaron y nos rebasaron a todos, no solamente a los periodistas. No tenemos, ya no tuvimos la capacidad de contar, a veces ni siquiera de registrar la cantidad de atrocidades, de historias de horror que se han dado a lo largo y ancho del país. Hace poco que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer su informe especial sobre desaparecidos, algunos medios de comunicación hicieron las ahora muy de moda infografías, presentaron los datos ordenados, un mapa del país, y bueno, pues, el mapa de México prácticamente estaba pintado de rojo, este informe especial tenía que ver con las fosas, 855 fosas informó la CNDH en su recuento, aunque en el propio informe habla de cifras mayores basadas en los registros de prensa. Las 855 que da a conocer en este informe vienen de lo que reportan las procuradurías estatales, y en el mismo informe se reconoce que algunas entidades no entregaron información por distintas razones. Y se habla también en este informe de más de 1500 cuerpos o restos de cuerpos recuperados en estos lugares, pues, la gran mayoría, que esa es parte de la tragedia de los desaparecidos, pues, no identificados. Yo comencé a recorrer el país como periodista hace más de 20 años, y me tocó lo mismo hacer algunos de los primeros registros sobre las muchachas asesinadas de Ciudad Juárez, que asomarme a los horrores de la guerra entre grupos de narcotraficantes en estados como Sinaloa, o ir a hacer el recuento de los ataques a comunidades campesinas o indígenas en Guerrero, Oaxaca o Chiapas. Entonces, conocí hace muchos años a un profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de nombre Jorge Cabada Hernández, su amigo Rito Terán, un viejo comunista, ya fallecido, lo sentó conmigo en la mesa de un restaurante en Culiacán. Jorge Cabada era un hombre de aspecto frágil, de espíritu ordenado. Cuando yo lo vi, me pareció, no era un hombre viejo, pero me pareció ver a alguien muy disminuido físicamente e incapaz ya de llorar. Era un hombre que ya no tenía lágrimas. Un año y medio antes, su hijo había sido desaparecido. Con dos primos, el muchacho había ido a una fiesta, a la casa de una familia adinerada de Culiacán, la familia de un empresario de nombre Rolando Andrade, el apellido un tanto célebre porque la hija fue después conductora de programas de Televisa, Yolanda Andrade. Bueno, los muchachos fueron a esa fiesta, resulta que un conocido de ellos había sido novia de una hija de Andrade, y los novios se pelearon, el hermano de la muchacha y anfitrión, Rolando Andrade, llegó a querer golpear al otro, los muchachos primos, entre ellos el hijo de Jorge Cabada, se metieron en medio a tratar de evitar el pleito. Total, que en ese pleito el que resultó perdedor fue Rolando Andrade, y los muchachos se fueron, pero no sin antes ser amenazados por Rolando Andrade, que les dijo, con mi familia nadie se mete. Para todo esto, pues Rolando Andrade era un hombre, desde entonces señalado por tener ligas con narcotraficantes, tenía la fama de lavador, de dinero, era un hombre muy poderoso, y acababa de financiar la campaña del gobernador Vega, que tenía poco tiempo en el poder. El caso es que los muchachos se fueron de la fiesta, y según los testimonios que aparecieron con el tiempo, los detuvo una patrulla de la policía municipal, a las cuatro de la madrugada, nunca más se volvió a saber de ellos. Según algunos testigos, y lo que se pudo obtener de unas cámaras, efectivamente los detuvo la policía municipal, y empezaron a cobrar las versiones de que los habían entregado a los guaruras de la familia Andrade. Por esos años, el presidente Ernesto Zedillo hablaba de una gravísima crisis de seguridad pública, que el gobierno era el primero en reconocer. El caso es que lo que entonces era para los ojos de Zedillo y que había una gravísima crisis de seguridad pública, pues hoy nos parece un juego de niños, después de los horrores que hemos vivido, a partir sobre todo del gobierno de Calderón. El gobierno de Calderón. Durante mucho tiempo. Hubo investigaciones, rastreos en los alrededores de Culacán, en la sierra, cateo de las bodegas propiedad de la familia Andrade, Rommel desapareció del mapa, o sea, el muchacho agresor. Rolando Andrade trató de comprar, sin conseguirlo, una diputación federal. Eso me lo contó el entonces dirigente del PRD estatal, que se le acercó y le dijo, yo les pago todas las campañas a ustedes si me hacen diputado, porque quería obtener fuero. La mamá de uno de los muchachos, de uno de los tres muchachos desaparecidos, se le atravesó a Zedillo en un acto en Mazatlán y gracias a eso, la PGR atrajo la investigación de este caso. ¿Qué sucedió con el caso? Pues nada, ni con la PGR metida en el asunto. Jorge Cabada me prometió que me enviaría un paquete con fotografías, estoy hablando de hace mucho tiempo, no había todavía internet ni manera que le mandaron, entonces me dijo, te mando un paquete de fotografías de mi hijo y otros documentos de la investigación para lo que tú vas a escribir. No sin antes decirme una frase que nunca se me borró de la mente, me dijo, el peor infierno que puede vivir un padre es tener un hijo desaparecido. Me mandó los materiales, las fotografías y por esos días, creo que con una diferencia de dos días entre que llegaron a la oficina de la jornada, Jorge Cabada murió como resultado de una vieja dolencia que se aceleró con un choque, con un accidente automovilístico que tuvo. Nunca pudo ver entonces a su hijo regresar, ni tampoco el resto de la familia lo ha visto hasta ahora. En un episodio que las familias más insistentes, aunque han contado con mayores posibilidades de presionar a los gobiernos, han vivido, en este caso de los Cabada, declararon más de 130 personas, sometieron a la prueba del polígrafo a más de 30, aparte de todo lo que ya les conté de los cateos que hicieron, y nada, no pasó nada. Mi colega Javier Valdés, que es corresponsal de la jornada en Sinaloa, hizo en diciembre de 2015 una suerte de actualización de esta historia que les estoy contando, y escribió Javier, como encadenados a una sola tragedia, la del dolor y la fatalidad, los eslabones de muertes y levantones van entretejiéndose en el andar de estas tres familias. Apenas este domingo, Luz María Hernández, exprofesora de ciencias químicas en la universidad, por cierto, también, y madre de Luis Abram Cabada Hernández, bueno, madre de Jorge Cabada, del muchacho desaparecido hace más de 20 años, enterró a su hijo muerto a balazos la mañana del 19 de diciembre, estamos hablando de 2015. Con esa muerte, con ese asesinato, tampoco es clarecido, la familia Cabada Hernández perdió a todos los miembros masculinos que tenía. Escribe también Javier que este caso de la familia Cabada Hernández se volvió un caso ejemplar, no solamente porque la impunidad después de más de 20 años prevaleció, sino también porque dejó muy claro los vínculos entre las autoridades y los grupos delincuenciales que cometieron el delito de desaparición forzada. Sí, bueno, o el gobierno mismo, o sea, cuál es la la diferencia que se puede hacer en casos, como decían bien alumnos o los padres de Ayotzinapa, o sea, cuál es la diferencia en el caso de Iguala entre el gobierno o yendo más allá, cuál es la diferencia ahora que tienen preso en Italia a Yarrington, se puede hablar o que tenemos en Estados Unidos preso al fiscal de Nayarit, ¿se puede hablar de un gobierno infiltrado? No, más bien el gobierno ya es la delincuencia, la delincuencia es el gobierno, ya no se puede hablar de infiltración, para la palabra. Sí. Entonces, para quienes hemos recorrido el país trabajando las historias de violencia, que no quisiéramos trabajar, o sea, me preguntaban en ocasiones cuando me ha tocado ir afuera del país a Venezuela o Honduras, siempre situaciones difíciles de coberturas donde hay tensión, en Honduras golpe de Estado, en Venezuela toda esta tensión política, me decían, bueno, y en México ¿qué haces? Bueno, pues en México soy corresponsal de guerra en mi propio país, o sea, siempre soy corresponsal cuando vengo acá o cuando estoy allá, porque alguna vez en una discusión con venezolanos que empezaron a decir, bueno, pero es que acá la violencia, que hablaban terrible de la situación en Caracas, etcétera, yo les decía, bueno, pues sí, en México, entonces, en Dimes y Diretes terminó diciendo un venezolano, bueno, pero aquí nada más nos balaseamos, no los descabezamos ni los destazamos como hacen ustedes, eso es una de las cosas en las que ya uno como mexicano estando en otro país tiene que guardar silencio y escuchar, las historias de desaparecidos nunca terminan, porque las familias que tienen la mala fortuna de que uno de sus integrantes se ha asesinado lo entierran, tiene su duelo, lo lloran y quizá puedan pasar otra cosa, aunque nunca olviden a la persona que perdieron, en cambio, las familias de desaparecidos pues siempre están con la idea de que dónde habrá quedado su familiar, de si estará vivo, estará bien, como lo vivieron sobre todo en las primeras veces los padres de Ayotzinapa, dice un hermoso verso de José Carlos Becerra, los hombres muertos caminan esparcidos en los hombres vivos y yo creo que los desaparecidos caminan también repartidos entre nosotros y ojalá caminaran siempre en un andar que nosotros hagamos de demanda de justicia, de esclarecimiento, de búsqueda, en el acompañamiento acompañamiento a estos heroicos hermanos, madres, padres que andan por los cerros de Iguala o por los alrededores de las ciudades veracruzanas buscando las fosas, vestidos armados de unos palos, por ejemplo, en Iguala mandaron a hacer, ellos, ellos mandaron a hacer con unas varillas un artefacto que les permitía picar en el terreno para ir calculando, calibrándose, ahí había la posibilidad, si existía la posibilidad de que hubiera una fosa y ellos se hicieron expertos, ahí me tocó en alguna ocasión subir con con estos con el grupo de buscadores de Iguala encabezado por Mario Vergara a los cerros de Iguala, iba también en esa ocasión personal de la PGR y bueno, ellos me lo habían contado muchas veces los familiares de los desaparecidos de Iguala pero esa vez yo lo vi en directo, vi que los que sabían buscar, escarbar, meterse eran los familiares y el personal de la PGR aunque ahí iban antropólogos forenses y quién sabe qué otro tipo de peritos nomás no tenían idea ni siquiera de cómo meter una pala en esas fosas donde andaban buscando las familias de Iguala la familia Vergara es un caso que también les quisiera referir un poco porque yo los conocí un mes después de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa hubo una marcha a la que llegaron estudiantes de Ayotzinapa profesores de la CETEC de otros lugares del estado de Guerrero fue una marcha grande en el estado de Iguala y por ahí perdido entre medio de las consignas y los retratos de los muchachos de Ayotzinapa iba un par de mujeres cargando una manta que decía algo así como exigimos justicia también para las desapariciones individuales no sólo para las desapariciones masivas me acerqué yo a una de las mujeres resultó ser Mayra Vergara cuyo hermano que manejaba un taxi fue desaparecido en el municipio de Huitzuco en 2012 ahí habría quizás hacer la precisión de que a este hombre lo secuestraron y pidieron rescate y la familia al principio confió en las autoridades hizo la denuncia e incluso durante un tiempo tuvieron a personal de la PGR en su casa supuestamente ayudándoles en la negociación para lograr liberar a su hermano al hermano de los Vergara la negociación fracasó el personal de la PGR se fue y ahí dejaron a la familia con su desaparecido con su dolor con su tragedia cuando ellos vieron que se armaba todo este movimiento alrededor de los muchachos de Huitzinapa pues se sumaron con su propia demanda con su propia consigna con su propio dolor y se dieron cuenta que había muchos otros como ellos en unas pocas semanas se terminaron reuniendo se empezaron a reunir por el apoyo de un sacerdote en la parroquia de San Gabriel en Iguala y primero eran 10 luego 20 terminaron siendo más de 300 familias que muchas de ellas ni siquiera se habían animado a presentar una denuncia por la desaparición de su familiar tal era el miedo y el terror que existía en Iguala que no ha terminado ni en Iguala ni en otros lugares del país que siguen bajo el control de los narcotraficantes estas familias se han metido a hacer el trabajo que deberían hacer las autoridades han cobrado conciencia en este movimiento y ahora Mario y otros de Iguala andan por todo el país ahí con esas brigadas de búsqueda de fosas que es una búsqueda terrible si las hay es una búsqueda horrorosa la primera vez que tuve la oportunidad de subir al lugar donde de los cerros de Iguala donde están estas algunas de las fosas porque ahí realmente Iguala está rodeado por todas partes y hay unas en los cerros pero también hay otras hacia Huitzuco y hacia el municipio de Tepecuacuilco en fin hice un pequeño relato de esa caminata que no creo que haya logrado captar a profundidad lo que significa acercarse a ese lugar pero aquí les leo unos cuantos párrafos nada más de eso dice tras dejar la última casa los vehículos pueden avanzar unos 300 metros la brecha acaba y hay que echar a caminar a buen paso luego de 20 minutos de marcha y de trepar una ladera lodosa los militares hicieron una suerte de escalones para facilitar el trabajo se llega al lugar donde cuatro fosas siguen abiertas si los restos humanos encontrados ahí sería más que inexacto decir cuerpos porque ahí no encontraron cuerpos si esos restos humanos encontrados ahí son o no de los normalistas de Ayotzinapa es otra historia algo es seguro las personas que fueron echadas a estas fosas tuvieron que llegar hasta ahí por su propio pie es decir caminaron hacia su propio fin es difícil perderse a pesar de la espesa vegetación el personal que trabajó en el lugar durante un par de días dejó las huellas de su estancia desde el punto donde la vereda asciende platos y vasos desechables botellas vacías restos de comida guantes quirúrgicos tapabocas macabras migas que señalan el camino a la muerte a la hora que sube un grupo de reporteros también lo hace un destacamento de la policía preventiva estatal el espacio de las fosas está delimitado aún por cintas amarillas pero nadie impide el paso nadie cuida la escena del crimen al lado de una de las fosas hay un montículo de ramas hojas y cenizas uno de los lugares donde habrían quemado los restos antes de echarles tierra encima un amarillento periódico local publica fotografías que dice son de los cuerpos hallados en un paraje de pueblo viejo cuerpos putrefactos pero enteros e incluso personas con ropa y con los rostros reconocibles se muestran esas imágenes a un empleado del servicio forense local y él dice esto no es nada de lo que yo vi se coge de hombros se le pide precisión eran restos quemados como decirle en lugar de espalda solo un trozo de piel el fondo de las fosas está lleno de agua no más bien de un espeso líquido de aspecto jabonoso donde hay agua de lluvia mezclada con humores humanos moscas enormes y tierra nauseabundo fétido podrido ninguna palabra describe el olor que despiden las tumbas marcadas con banderines rojos y amarillos de la procuraduría del estado de Guerrero esa es más o menos una aproximación a la respuesta de donde terminan los desaparecidos aventados todos en esos huecos que según la CNDH que tiene solo en el estado Guerrero 195 reportados en este informe especial de la de la CNDH tengo aquí un montón de cifras pero también tengo la convicción de que de que cuando vemos el titular que dice informe especial de la CNDH reporta 1583 cadáveres encontrados en 855 fosas no estamos diciendo casi nada porque los números son fríos porque los números no expresan la realidad tremenda del dolor de la tragedia que implica para una familia perder a uno de sus miembros vía una desaparición forzada para mí expresa mucho mejor esa situación y así la he querido transmitir a la gente que me lee un pequeño texto que escribí después de visitar a una de las madres de Ayotzinapa tuve que hablar con ella a través de un traductor porque por desgracia yo no hablo no sabio no hablo mixteco y la señora solo era capaz de comunicarse en mixteco hablamos a través de su hija y hablamos también a través de una carta que ella había dictado en mixteco y sus hijos puestos en español es un texto muy breve que se llama Las lágrimas de Micaela con el que quiero terminar y fue escrito un mes después de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa en esta visita que hice al pueblo de uno de ellos Las lágrimas de María Micaela Hernández son grandes redondas e interminables pasados seis meses deben seguir cayendo perdón seis meses cayendo sobre el rojizo piso de tierra de su casa de Tecuanapa visité a la señora Micaela a un mes de la desaparición de su hijo Abel García Hernández la noche anterior el noticiero de televisión había presentado al presidente de la república durante siete minutos había dedicado tres minutos a la violencia en contra de la casa del gobernador y 45 segundos a los padres y madres de Ayotzinapa Las lágrimas de María Micaela Hernández son grandes redondas e interminables Ah, perdón es que aquí se me repitió esto pero esperen por un momento Habla Verónica hermana de Abel cuando terminó el bachillerato mi hermano no quiso padrino ni fiesta porque quería seguir estudiando Abel se fue con esa ilusión porque quería ayudar a su familia y les puedo decir que la normal le encantó sí ya sé que ellos sufren para entrar que pasan hambre él regresó flaquito y lleno de lodo de su semana de prueba contento de que la había pasado vino cuatro días antes de lo que pasó y desde entonces no supimos más de él sí sí vinieron del gobierno una doctora y un licenciado que nos prometieron ayuda pero nosotros no queremos recibir nada porque lo que queremos es la familia sea como sea estamos acostumbrados a vivir en la pobreza que como es mi hermano un muchacho cariñoso siempre que llegaba era para darle a mi mamá su abrazo y su beso somos pura gente campesina y sentimos rabia porque no podemos hacer nada estamos aquí esperando que nos lo devuelvan porque ni él y sus compañeros son delincuentes son estudiantes y luchadores nada más mi hermano tiene 19 años a su novia le decía niña acaba acaba de entrar al cebeta y a cada rato nos viene a preguntar si sabemos algo nos da pena decirle que no las lágrimas de Micaela sostienen la carta que dictó y que Verónica puso en español hoy que no estás conmigo siento un dolor tan grande que no puedo explicar con palabras creo que mi corazón cada vez se hace más pequeño y poco a poco siento como se va desgarrando dentro de mí recuerdo que cuando partiste y con esa alegría en tu cara te fuiste a la normal rural de Ayotzinapa para hacer realidad tu sueño de darnos una vida mejor a nosotros tus padres no existe dolor más grande como el que yo siento y si alguien cree que por ser pobre y humilde no tenemos sentimientos yo les digo que este dolor me está matando lentamente quisiera saber dónde estás para ir corriendo y salvar tu vida no importando quitarme la mía gracias muy buenas tardes casi noches muchas gracias por estar aquí muchas gracias Arturo muchas gracias a la brigada por invitarnos yo creo que tanto ustedes como un servidor no creímos nunca ver a nuestro México tan degradado tan podrido tan hecho esto que es con esta fama mundial de que descabezamos gente y somos gente tan violenta somos el país más violento del mundo ahorita y ya tenemos rato siéndolo como dice uno de los colectivos que se dedican a buscar desaparecidos en Veracruz los desaparecidos no son banderas raídas ni miradas difusas ni son risas fallidas son historias bordadas en las venas y no son botín en Veracruz la tragedia humana que se está viviendo y quiero hacer énfasis en que se está viviendo ahora mismo y lo quiero volver a enfatizar porque es diferente hablar de un proceso de guerra sucia como hizo Fritz hace un rato en su conferencia porque es una mirada al pasado pero ahorita estamos viendo el día a día lo que les voy a platicar lo que les voy a relatar los detalles escabrosos espeluznantes nauseabundos de lo que está pasando las atrocidades que se están cometiendo en Veracruz y en muchos lugares del país están pasando mientras ustedes y yo estamos aquí sentados tengo información aquí traje muchos papeles no suelo hacer eso no suelo andar con papeles suelo ser así como Arturo en el momento hablar pero son tantos los datos que yo sé que los números son terriblemente fríos pero tenemos tenemos que de alguna manera contemplar la estadística porque los números son horrendos miren ustedes voy a empezar con una pequeña locucióncita que Veracruz figura como el epicentro de la tragedia nacional se explica por la suma de tres factores la relación satelital y rastrera del PRI estatal en relación con el PRI nacional y el PAN desde luego y el ensamblaje integral de ese PRI estatal con el narcotráfico la habilitación de esa entidad como un gran teatro de guerra para ensayar fórmulas de ocupación militar y despojo a gran escala de recursos y basta nada más ver la incursión de las mineras en Veracruz en suma la crisis humanitaria de proporciones holocausticas en Veracruz es el resultado de maquinaciones políticas del PRI partido en contubernio con fracciones del partido de acción nacional y grupos de la delincuencia organizada que pertenecen al mismo gobierno el ex gobernador Javier Duarte que sigue en calidad de prófugo es un protegido clave del gobierno federal en el mejor de los casos lo están guardando para utilizarlo como un chivo expiatorio para el 18 y ganar algunos puntos acaso por los arreglos con el PRI Felipe Calderón consiguió que el PAN postulara Margarita Zavala su esposa como candidata a la presidencia para la elección del 2018 la presidencia de Enrique Peña Nieto y la candidatura de Margarita Zavala están sostenidas en arreglos inconfesables con el narcotráfico y en un vertedero de cadáveres que comprende toda nuestra geografía y el epicentro y el epicentro está en Veracruz miren ustedes tengo un reportaje que me impresionó muchísimo de Arturo Rangel de Animal Político porque Arturo se aventó lo que nadie quiere hacer allá que es escarbar de veras qué está pasando en la relación de las policías con el narco les voy a leer unos pedazos de este reportaje de Arturo Rangel y es es horrible de antemano les pido una disculpa porque lo que les voy a narrar es verdaderamente atroz el proceso es simple pero muy metódico y desde luego macabro la persona era casi siempre entregada por policías del estado después ejecutada de un balazo en la cabeza luego sus extremidades separadas con un hacha y sumergidas en un tambo con disel ardiendo las extremidades los fragmentos que quedaban de esa quemazón se introducían en una trituradora de caña y así se procesaba a seres humanos el hecho del río tiene 67 metros cuadrados ubicado al lado del rancho donde todo lo anterior ocurría ese es el depósito final de las víctimas reducidas a pedazos de 2 a 3 centímetros y ceniza cuántas personas murieron y desaparecieron allí eso no se sabe porque los propios implicados declaran haber perdido la cuenta pero los hallazgos dan una idea los especialistas y algunos buzos de la división científica de la policía federal pero más bien los colectivos ciudadanos que escarban y buscan a sus parientes han encontrado cerca de 10 mil fragmentos de hueso en un mes de trabajo este cementerio clandestino del que estoy hablando es nada más el rancho el limón el rancho el limón está en el municipio de Tlaliscoyan a 125 kilómetros de Jalapa no es un hallazgo que ocurrió ayer o la semana pasada este sitio se llegó hace más de un año como parte de las investigaciones de la desaparición de cinco jóvenes del municipio de Tierra Blanca que ocurrió hace un año en enero de 2016 gracias Arturo no sé si ustedes recuerdan el caso cinco chamacos que venían de vacaciones los detiene una patrulla de la policía y los cinco desaparecen allí en este lugar en el rancho el limón aparecen ya identificados por su por su ADN dos de ellos dos de esas personas dos de sus muchachos ¿para qué los mataron? no lo sé las declaraciones sobre lo que ocurría en el rancho el limón los datos de los hallazgos están asentados en una averiguación previa abierta por la fiscalía de Veracruz y a la que tiene acceso el abogado de las víctimas la información fue corroborada por las autoridades para la publicación pero no es la única fosa hace rato Arturo hablaba de 855 admitidas públicamente de manera oficial vamos a llamarle así pero en números negros reales se habla de muchas más se habla quizá de 3 a 5 mil fosas nada más les voy a platicar porque yo tengo mucho contacto en Veracruz con algunos de los colectivos tengo aquí la carta que le manda el colectivo buscando a Jean Yarab el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y yo mismo por el contacto con el colectivo de la Alameda he de alguna manera adoptado a unos a un grupo de desaparecidos entre ellos el hijo de una amiga de mi madre Carmelo de Anda al que detuvo el ejército en una noche saliendo de su casa lo detuvieron y nunca lo volvimos a ver pero no fue todo se levantaron las denuncias pertinentes Carmelo es ciudadano español personalmente la señora la madre me pidió escribir la carta que se le hizo llegar al rey de España en la que se hacía la denuncia porque siendo ciudadano español pues el gobierno español debe tener algo que decir pero no acabó ahí la cosa cuando se presentaron las denuncias y se hizo ruido y demás un día se presentaron tres o cuatro tipos en casa de la madre de Carmelo viuda la golpearon la asaltaron le robaron de milagro no la violaron la amarraron y semanas después y reconoció a dos de ellos como policías ministeriales del estado de Veracruz eran los judiciales que llevaban el caso se percataron de que era una señora sola y aprovecharon para hacer negocio y le sacaron a la risa esa es la policía en Veracruz yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que no dudo que haya buenos policías en algunos lugares del país pero en términos generales con lo que estamos viviendo desde 2007 a la fecha las policías sobre todo las intermunicipales o las estatales incluso aquellas que se dicen sometidas a procesos de estandarización o de revisión las famosas policías acreditables son los enemigos del pueblo muchos de ellos son sicarios al servicio del narcotráfico de grupos de la delincuencia organizada están metidos en el narcotráfico en la trata están metidos en el tráfico de órganos que es algo que ha estado negando sistemáticamente el gobierno mexicano pero hay fosas en Santa Fe hay fosas en Palo Verde en Veracruz hay fosas en El Limón hay fosas en todos lados que nos demuestran que hay cadáveres a los que les faltan órganos o que fueron escarbados los cadáveres hay cadáveres de niños y el gran botín de esta industria que ha florecido haciendo de la carne humana materia prima el gran botín son los migrantes todos los migrantes que tienen que pasar por esa región saben muy bien que se están enfrentando al infierno esto es peor de lo que ustedes se imaginan no hay una cifra real de a cuantos migrantes se ha victimizado en México centroamericanos el gobierno se atreve a hablar de seis mil con esa pichicates que lo caracteriza esa cualidad que tiene de cuenta chiles cuando tiene que dar cuentas pero en realidad mis pláticas con con los colectivos que están buscando los cadáveres la gente que está por ejemplo con el padre Solalinde ellos me afirman afirman así de una manera categórica que no que se habla hasta de 90 mil asesinados migrantes por parte de los grupos delincuenciales mexicanos en los que están metidas todas las pinches policías del país empezando por la federal y acabando por todas las municipales entonces esto es un fenómeno que va mucho más allá de lo que creemos no son grupos de delincuentes solamente ya son las policías infiltradas y al servicio de estas empresas que son verdaderas ya multinacionales dedicadas a esto hay un fenómeno de desaparición de jovencitas en el país sobre todo en estados como Veracruz y Oaxaca Guerrero y a mí no me queda ninguna duda de que la mayor parte de esas niñas niñas están siendo esclavizadas sexualmente en la frontera en los 3 mil kilómetros de frontera que es un lupanar desde Tijuana hasta la otra frontera hasta Matamoros entonces bueno yo les voy a leer algunas cositas sobre los desaparecidos con los que yo me he involucrado un poco más porque los desaparecidos tienen nombre historia era gente que soñaba era gente que tenía ilusiones era gente que ya no puede llegar a su casa a echarse a la cama a ver tele a saludar a la mujer o al hijo o pensar en estudiar o en comprarse unos pantalones mañana no sabemos lo terrible es no saber pero pues sabemos que muchos de ellos han sido asesinados ahí están sus restos miren ustedes son poquitos de los que les voy a hablar porque tampoco les quiero llenar la cabeza les quiero nada más dar una idea de lo que está pasando esto está pasando ahorita les voy a hacer un último apunto antes de terminar para que se den cuenta de lo que pasó hace tres días hace tres días agarré así rápido noticias de un pueblito allá bueno por ejemplo yo todos los días circulo fichas de la Alameda en redes sociales cuando Ernesto Santos Morales tiene en su momento en el momento de su desaparición tenía 22 años desapareció en octubre pasado en el año pasado en soledad de doblado precisamente el pueblo donde nació Miguel Ángel Yunes quien hoy dice gobernar Veracruz es un pobre imbécil igual que Duarte el caso de Gabriel Mayoral Peña y su esposa Mariana Galicia Galindo de 23 años es tristemente emblemático ambos fueron detenidos porque tuvieron un pleito con un comerciante que les debía dinero fueron detenidos por policías de Córdoba el 17 de junio pasado la patrulla que se los llevó de la policía certificada del entonces director de seguridad pública Arturo Bermúdez ahorita hoy bajo proceso penal en Pacho Viejo en el penal de Pacho Viejo fue la unidad FS 258 o sea tenemos hasta el nombre de la patrulla el número de la patrulla el cuerpo de Mariana apareció días después con señas de violencia de Gabriel su esposo sigue sin saberse nada Adriana Montiel Ramos de 30 años de edad y su hijito pequeño Martín Alejandro Montiel de poco más de tres años y medio se desvanecieron a plena luz del día después de un evento en el preescolar en el que asistía el niño en Coatzacoalcos 19 de noviembre de 2015 el 4 de octubre de 2015 Jonathan Leonardo Valencia Amador asistió a un bar en Cozamaloapan se le vio por última vez ahí a las 3 de la madrugada nunca volvió a su casa salir de noche en Veracruz en las ciudades de Veracruz puede ser mortal es terrible no sé si recuerden el caso de que balearon un bar hace poco balearon un bar llegaron tres desgraciados con cuernos de chivo y había gente ahí en un barcito gay y reaja abatieron a todos los que pudieron miren ustedes el 5 de febrero del año pasado en Jalapa en la capital desapareció Julieta Álvarez Cruz de 16 años 16 años yo tengo una hija de 15 vivo aterrado nunca volvió Víctor Alfonso Bautista Jiménez desapareció en Medellín municipio conurbado de Veracruz Boca del Río el 11 de enero de 2016 tenía 28 años pero hace 6 años en 2011 ya estaba desapareciendo gente en Poza Rica Jenny Isabel Jiménez tenía 27 años nunca se le volvió a ver por esos mismos días desapareció en Córdoba el joven Alejandro Gutiérrez tenía 19 años Alejandro posiblemente sea esclavo en un rancho en Coahuila ahorita o lo asesinaron no se sabe también en esa misma región pero en Río Blanco hace 3 años el 7 de marzo desapareció Enrique Sebastián García Durán tenía 14 años que le pueden sacar a un chamaco de 14 años además distracción muy humilde también de 14 Paola Tapia López desapareció en Jalapa el 25 de mayo de 2013 2.800 familias según cifras aceptadas por la autoridad lloran a desaparecidos en Veracruz no es cierto son por lo menos 6.000 solo en Veracruz solo en Veracruz bueno me voy a permitir hacer un apunte indebido porque aquí entre ustedes está alguien de esa familia ni siquiera lo voy a voltear a ver porque no debo hacerlo pero hace rato hablaban de la familia Cabañas Barrientos la familia Cabañas Barrientos a manos de las fuerzas del estado ha perdido a más de 150 miembros ¿qué familia aguanta eso? ¿qué pueblo aguanta eso? y siempre fueron asesinados por miembros de las fuerzas del gobierno miren ustedes hay un apuntito final que les quiero hacer cuando venía de Jalapa por acá agarré y abrí en internet los portales de noticias de los pueblitos porque todavía hay muy aguerridos periodistas que ganan una verdadera miseria ya les puedo hablar de reporteros que ganan 250 pesos a la semana de sueldo y con eso se la rifan y se rifan la vida han matado 20 colegas periodistas en Veracruz por decir lo que está pasando entonces encontré unas noticias terribles miren Tihuatlán ¿cuánta gente puede vivir en Tihuatlán? ¿qué importancia geostratégica puede tener Tihuatlán? pues tengo aquí tres notas nada más tres notitas Tihuatlán dentro de un taxi quemado fueron localizados los cuerpos de tres personas carbonizadas las notas son muy raras fíjense porque nadie las quiere firmar son notas de alguna manera casi anónimas y el diario pues se la juega como una especie de editorial anónimo semidesnuda y con posibles huellas de violencia fue localizada la tarde del jueves de este jueves pasado el cadáver de una joven mujer en un potrero cercano y aquí otra la mañana de este viernes acudió a las oficinas la señora Bernareta Tomás para reclamar el cuerpo de su hija otra chiquilla este es otro caso este es un caso terrible y este es el que les quería hablar ahorita porque esta muchacha también de Tihuatlán hay cerca de Poza Rica es una chamaca de 17 años salió de su casa a comprar leche a las 12 del día o una de la tarde a la bodega horrera sus vecinos vieron cuando unos policías la interpelaban y les sacaban plática ay espérate chamaca espérate no te vaya que no sé qué y vieron como de la plática pasaron al jaloneo la niña se asustó gritó la taparon la boca la amortizaron la agarraron la metieron a la patrulla y se la llevaron los policías dos días después amaneció violada con huellas de tortura y con un balazo en la cabeza la asesinó la policía no nos cuidan somos sus víctimas propicia eso tiene que cambiar ya se tiene que acabar hoy y la manera y los únicos que lo podemos hacer somos nosotros porque nadie en la pinche autoridad nadie en este pinche gobierno va a hacer nada por esto lo tenemos que hacer nosotros así como los padres y los parientes han rebasado a la autoridad y son quienes están rescatando los cadáveres y los restos humanos de todas estas fosas clandestinas en las que se nos convirtió todo el pobre país los únicos que podemos exigir aumentar la presión somos nosotros y hay muchas maneras de hacerlo y ahorita se me ocurrió una alguien de aquí tiene desaparecidos levanten la mano quien tenga desaparecidos yo tengo dos no puedo ser el único no me chinguen bueno alguien de aquí conoce a su diputado o a su senador de su distrito levanten la mano ahí tienen ustedes esa es responsabilidad nuestra esa es falta de cívica no sabemos quiénes son nuestros representantes entonces no sabemos a quién exigirle pero si cada uno de ustedes hoy se toma la molestia al rato de inmediaterse a internet a ver viendo su credencial del IFE qué distrito y quién es el güey que cobra en la cámara por trabajar en teoría para cada uno de ustedes si ustedes investigan es muy fácil hacerlo en internet en la página del congreso están todos los números de teléfono de estos cabrones y todas sus direcciones de correo tómense la molestia mexicanos con nosotros son nuestros hermanos ustedes somos hermanos tómense la molestia carnalas y carnales hermanas y hermanos lleguen a su casa abran internet si no tienen pídanle a alguien que les haga el paro váyanse a un cibercafé un día en 15 pinches minutos resuelven esto y tienen el número de teléfono el nombre y quizás hasta la dirección del pinche legislador que les toca a ustedes y empiécelo a fregar óyeme me vale madre qué partido seas y te valga madre si te voté o no por ti pero tú estás en mi distrito y tú eres el responsable de lo que está pasando para mí maestro a mí me importa madre si es en Veracruz aquí tú eres mi responsable y yo quiero saber qué estás haciendo por los desaparecidos tú de este país porque cobras un chingo de lana háganlo por favor háganlo nadie lo hace en México no tenemos presión legislativa por eso estamos gobernados por una recua de delincuentes y huevones perdónenme el lenguaje pero tenemos ya que acabar con esto ya no podemos seguir siendo víctimas propicias porque lo que sigue es armarnos y agarrarnos a balazos la barbarie absoluta ya la guerra civil a eso nos están empujando entonces yo quiero exhortarlos presionen a sus autoridades fríguenlos no soportan que les hable su electorado no lo soportan es algo que les caga les enfurece los aterra por eso hay que hacer gracias ojalá lo hagamos unas preguntitas tenemos tiempo no sé si tenemos tiempo para ofrecer preguntas y respuestas híjole ¿cuánto tenemos? 10 minutitos si alguien quiere ¿le seguimos? ok que la estiremos si alguien quiere hacernos alguna pregunta adelante por favor levanten la mano les pasamos micro y nos cotorreamos el asunto no yo no quiero hacer ninguna pregunta porque lo que estaba yo preguntando en todas las sesiones en que nos platican de muertos y de fosas las polifosas no son las narcofosas son las polifosas hay quien se ha tomado el trabajo de poner sobre un mapa de todos los muertos y donde hay más muertos es donde hay minas donde hay petróleo donde hay buenas tierras para sembrar y yo decía bueno ¿y qué podemos hacer? y en cada sesión que he venido yo soy una gente muy ignorante no sé qué hacer y por primera vez escucho que usted sí sabe qué hacer y le doy las gracias ¿alguna pregunta? ¿alguien más? y mi pregunta es ¿qué pasa también con el turismo? ¿también le dan la torre a los turistas o pura gente local? esa era mi pregunta pues se conocen hay varios casos que han sido incluso muy sonados de turistas por ejemplo recuerdo estos este hombre de la motocicleta era estadounidense creo hay un caso de unos neozelandeses y también de turismo nacional en el caso de Oaxaca recuerdo un muchacho en Mazunte o sea sí también hay usualmente los grupos delincuenciales procuran no meterse con los de fuera porque hay más probabilidades de que exista una investigación o de que sean perseguidos a mí me han preguntado mucho por mi cobertura del caso de Sinapa ¿por qué lo hicieron? ¿por qué llegaron a ese punto? mi única respuesta lo único que se me ocurre decir conociendo todas las hipótesis que hay es lo hicieron porque podían porque ya lo habían hecho otras veces porque habían llenado todos los cerros de iguala de cadáveres y no había pasado nada lo hicieron porque eran impunes y siguen siendo bueno pues muchas gracias en estos eventos siempre nos presiona el tiempo muchas gracias de veras les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros y sigue Paco Taibo y Horacio Franco en un mano a mano en un duelo ah y Fernando ah y Rivera Calderón eso se va a poner muy bueno quédense ok